Evangelio de hoy, martes 18 de enero. Muy buenos días. En este martes segundo del tiempo ordinario, escuchamos este Evangelio tan conocido cuando Jesús va con sus discípulos por aquellos trigales. Y van comiendo, van cogiendo de esas espigas, se van alimentando. Se van alimentando de dos cosas. Primero de la palabra que Jesús les va transmitiendo y también ese alimento corporal. Y aquella gente le pregunta, hombre, que eso no está permitido hacer en sábado, que el sábado es día de descanso, que es día religioso, que es día sagrado. Por tanto, y es Jesucristo el que le dice, ¿qué pasa? Que en el sábado no se puede hacer el bien. En el sábado tenemos que cumplir una ley que no ayuda al hombre. El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el hijo del hombre, Jesucristo, es dueño también del sábado. Pues que nosotros también eso lo aprendamos. Que por encima de todo está el hombre y el ayudarle y el servirle y el hacer el bien. Pidámoselo así hoy al Señor. Buen día en el Señor.